Hay gente que tira de derecha muy fuerte y yo como de derecha me puedo tirar fuerte, pues hago drops e intento que eso sea mi winner. Desde que era bastante pequeño ya empecé a tirar muchos drops porque un entrenador mío me cambió la empuñadura de la derecha y una época que cada vez que tiraba de derecha la fallaba, entonces decidí tirar drops antes de fallar la derecha y entonces más o menos surgió así y ahora ya es parte de mi juego y estoy en todos los partidos tirando muchas. Está claro que a la gente le jode bastante tener que correr a tantas drops, pero bueno, es parte de mi juego. Yo juego así y la verdad es que lo entiendo. Tienes que estar atentos a la dejada porque ya sabemos que hace muchas y hay que estar adentro, pero bueno, cuando estás muy adentro, entonces te juega muy largo y luego cuando tienes la oportunidad te hace la dejada. Sí, intento que no sepa por dónde la voy a tirado, que si no al final de tanto hacer los tipos ya se ponen muy dentro de la pista y es más difícil hacerlas, pero bueno, sí, me gusta más hacerla de derecha, pero del revés también las hago. Siempre es difícil jugar contra él, ¿no? Te cambia mucho el juego, te varía mucho y no sabes nunca por dónde te va a salir. Suelo elegir también porque si de fondo de vista el otro juega mejor que yo y veo que me está agregando palos o que es mucho más sólido, entonces intento acortar puntos porque también es mi forma de jugar, no dejar jugar mucho tiempo al mismo ritmo e intentar acabar a terminar cuando antes el punto. Y yo creo que es un tiro como otro cualquiera. Hay gente que hace saque red, otros que hacen drop, otros que pegan de derecha muy fuerte, otros de revés. Y yo creo que es parte del juego y que la gente últimamente pesa los partidos y lo utiliza mucho igual. Así que cuando hago un buen drop me gusta más que si tiro una buena derecha, eso es seguro. Bueno, mi consejo para hacer de jada yo creo que sería entrenarlas mucho, hacer muchas, aunque otro consejo sería que en vez de hacer de jada es que entren en la derecha y en el revés que seguro que les dará más puntos al final. ¿Está robando una gorra?